Delano, Georgia, 1945. Después de 20 años, la sombra de dos asesinatos sigue presente en la memoria de todos. Un nuevo jefe de policía vuelve a abrir el caso. Pero los hechos que investiga desatarán una violencia de la que no podrá escapar. Charlton Heston, Keith Carradine, jefes. Nada puede igualar su pasión, su acción explosiva, su sorprendente clímax. En Gran Pantalla Televisión, jefes. Esta noche, a las 22 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amigo.